¿Cuáles son los objetivos del club? Y mucha más gente que se dice orientista. Creo que se han hecho cosas interesantes, hay otras que podrían ser mejores, pero nuestro trabajo es así. Muchas veces la gente cree que cuando un resultado no es el que ellos querían, el que todos esperábamos, todo anda mal. Y cuando los resultados son positivos, por más problemas que uno tenga, ellos creen que todo está bien. Y yo sigo pensando lo contrario, que cuando las cosas no salen bien, no todo está mal, ni cuando todo sale bien, no todo está bien. Nosotros trabajamos para Oriente Petrolero, lo hacemos con pasión, lo hacemos con corazón y la perseverancia nos dará los resultados que nosotros estamos esperando. Entramos con la idea de vencer en todos los partidos. Ahora hay cosas que uno no las puede manejar, que se nos escapan de las manos. Y las consecuencias muchas de las veces o determinadas veces acaban por ser un resultado menos esperado. Pero eso sí, no me canso de decir que todos los días trabajamos para ganar. Creo que no hay un técnico en el mundo o un cuerpo técnico en el mundo que trabaje para perder. A nosotros nos gustaría ganar todos los partidos y que toda la gente saliera feliz y contenta de los partidos. Si en el primer partido ponemos un Oriente Petrolero a 6 puntos o 7 de una competición internacional expectante para cualquier club, nadie la creería, ya que es un equipo en construcción, que del semestre pasado a este semestre, no sé si llenaré una mano con los jugadores que están actuando en este semestre. Por lo tanto, para mí no es que sea normal estos últimos compromisos que hemos tenido. Anormal también es jugar más de 50 minutos con 10 jugadores. Pero la idea que nosotros tenemos, como ya lo dije anteriormente, es hacer lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos y que la institución crezca. Estamos pocos meses aquí y creo que hemos hecho más que mucha gente que se cree ser orientista por mucho tiempo.